Todavía me sobran contenedores, 19 contenedores, tengo todos los corazones y toda la resistencia Y es que es increíble ese método, ¿no? Fíjense todos los santuarios que nos faltan Y claro, Nintendo tampoco ha hecho mucho por quererlo arreglar No sé si se acuerdan que había una manera de duplicar y multiplicar los corazones Y también la resistencia, lo que son los contenedores Y es bastante sencillo, lo único que vamos a necesitar como requisito es tener la cámara Y evidentemente vamos a necesitar recuerdos A ver, vamos a necesitar recuerdos, al menos uno, aunque sea uno Y para ello es bastante sencillo, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente Antes de guardar el juego, primero vamos a darle el corazón que ya tenemos Vamos a darle el contenedor de corazón que tenemos Ahí está, nos va a dar 100 pavitos No puedo ofrecerte nada más, vale De momento vamos a dejarlo ahí Entonces lo que vamos a hacer ahora es guardar Bueno, el juego ya se estaba guardando automáticamente Si se dan cuenta, normalmente el link puede volar Ven, todo a la normalidad Cuando hacemos ese glitch Resulta que el link se hace como pesado Y no podemos usar la parabela Sino que no caemos demasiado rápido Entonces es importante que se fijen Que la última vez donde se guardó fue aquí Bueno, aquí fue donde se guardó automáticamente Y aquí fue donde nosotros guardamos manualmente Es importante que se fijen en eso Para que no haya ningún inconveniente más hacia adelante Entonces lo que vamos a hacer es entrar al santuario Perfecto, una vez aquí lo que vamos a hacer es el glitch de la cámara No sé si se acuerdan que para hacer ese glitch vamos a necesitar usar lo que es un escudo También verdad, se me olvidaba tener un escudo para poderlo hacer Y vamos a necesitar también el salto Vamos a usar el escudo y el salto Y no solamente estos dos botones Sino que vamos a necesitar el de agacharnos Vamos a dejar presionado el botón del escudo Y vamos a pulsar el botón de la cámara El de saltar y el de agacharse al mismo tiempo Esos tres vamos a pulsarlo al mismo tiempo Porque el del escudo lo vamos a mantener pulsado Entonces si pulsamos los otros tres botones al mismo tiempo Pasa eso ¿Ven? Es bastante sencillo Dejamos el escudo y pulsamos el botón de saltar El de agacharse Y el de la cámara al mismo tiempo Y esto es lo que pasa ¿Ven? Ahí está Bastante sencillo Entonces lo que vamos a hacer es darle a examinar Y aquí pasa una incoherencia Porque estamos tomando fotos Y lo que estamos haciendo Bueno, estamos tomando fotos Y al mismo tiempo le vamos a dar a examinar Entonces aquí está la incoherencia De que, claro Se supone que deberíamos estar examinando La máquina esa Pero estamos tomando una foto Entonces lo que vamos a hacer es borrar la foto Y rápidamente le vamos a dar a esar Vamos a coger un objeto Y vamos a pulsar esar nuevamente Y de nuevo a esar Porque, miren que sucede En caso de que no le den a esar Si se dan cuenta Se vuelve a lo que es la máquina ¿Ven? Entonces es por eso que le tenemos que dar a esar Súper rápido Le damos a esar Examinamos Borrar Estar Vamos a coger un material Pulsamos esar Esar de nuevo Vemos un recuerdo Ahí esá Entonces lo que debemos conseguir es eso Que podamos mover lo que es la plataforma Con el giroscopio ¿Ven? Podemos mover la plataforma con el giroscopio Porque hemos glitchado el juego Prácticamente Pero no sé por qué demonio no se cae El cofre está pegado al suelo Si se dan cuenta Interesante, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora Es simplemente Es cargar la partida Desde el último punto que guardamos Que sería aquí Una vez que se carga la partida Si se dan cuenta Link tiene ese efecto Que se cae Bueno, sí, se cae hacia abajo Como que se puede caer hacia arriba, ¿no? Pero bueno Lo que vamos a hacer ahora Es recuperar el corazón Que le dimos a la A la estatua Ahí está Perfecto Vale, y lo que vamos a hacer ahora Es repetir exactamente El mismo proceso Del glitch Volvemos y repetimos El mismo proceso Examinar Borrar Star Cogemos un objeto Sea lo que sea Star Pulsamos Star de nuevo Y miramos un recuerdo Ahí está Podemos mover la plataforma Perfecto Y lo que vamos a hacer ahora Es cargar nuevamente La partida Desde el punto Que guardamos Desde aquí Ahora fíjense lo que sucede Tenemos cuatro corazones Y la estatua Tiene otro nuestro Fíjense Vamos a recuperar Tenemos uno De corazón Si, por favor Devuélvame mi corazón Incluso no hemos gastado dinero ¿Ven? El dinero se sigue manteniendo Ahí, ¿no? Ahí está Entonces vamos a decirle Ahora no Y fíjense Tenemos dos corazones Entonces Lo que vamos a hacer ahora Para que Para ir guardando los corazones Que ya tengamos Y no tener miedo A perderlo Lo que vamos a hacer es Vamos a devolverle Los dos corazones Que ya hemos ganado Vamos a devolvérselo No importa que tengan El glitch activado Podemos guardar el juego Mientras la estatua Tenga los corazones Así que no tengan miedo De que se vayan a perder Los corazones Mientras la estatua Tenga los corazones Nunca se van a perder Mientras la estatua Tenga los corazones Nunca se van a perder Entonces lo que vamos a hacer Ahora es guardar Recuerden que empezamos Con un corazón Duplicando a otro corazón Ahora ya tenemos dos Ahora vamos a duplicar Dos por dos Cuatro Entonces vamos a recuperar Los dos corazones Y vamos a hacer El mismo procedimiento Vamos a recuperar Los dos corazones Ahora fíjense Tenemos cinco Cuando hagamos el procedimiento Nuevamente Ella va a tener dos Por lo cual Tendremos siete corazones Entonces haremos Haremos prácticamente eso Le daremos los dos corazones Nuevos que hemos ganado Y volveremos así Prácticamente sería como Multiplicar la cantidad Que ya tenemos Para conseguir la misma cantidad Que ya vamos teniendo Y sería como una especie De multiplicación Si se dan cuenta El juego se va guardando Automáticamente Aquí Pero siempre nos deja Un guardado Donde nosotros lo guardamos Manualmente Venga Repetimos el glitch Ahí está Examinar Borrar Ahora fíjense Tenemos cinco corazones Y ella tiene dos Entonces Lo que vamos a hacer Es dárselo Vamos a darle todo Lo que ya tengamos Para luego guardarlo Y poco a poco Si se dan cuenta Vamos consiguiendo dinero Entonces ahora ella tiene cuatro Lo que vamos a hacer es Guardar el juego Es importante Vuelvo y se lo repito Lo voy a repetir varias veces Para que los corazones Nunca se pierdan Debemos dárselo a ella Y luego guardar el juego Mientras ella lo tenga Nunca se van a perder Los corazones O contenedores Que tengamos Nunca Así que tranquilos Podemos guardar el juego Y ahora lo que vamos a hacer Es recuperarlo Y hacer el mismo procedimiento Para que se duplique La cantidad Si tenemos cuatro Vamos a tener ocho ahora Si se dan cuenta Tenemos siete Y ahora La estadua tiene otro cuatro más Que en total Tendríamos once Sería el proceso De repetir y repetir Y ya sería Es importante Algo más Que si están jugando En modo normal Porque yo estoy jugando En modo experto Que en modo experto Se guarda solamente Una de manera automática Y la otra En manera manual Por lo que En modo normal Se van guardando Prácticamente en automático Todo el rato Así que es importante Que se fíen en ese detalle Para que no Vayan a perder los corazones Ahora tenemos siete Y ya tiene cuatro Que en total serían once Este método Que estoy usando Es para no tener ningún riesgo De perder Normalmente Lo que estoy haciendo Es darle lo que ya tengo Para volver a recuperarlo Bien podemos seguir recuperando Y hacerlo de esa manera Fíjense Vamos a recuperar Lo malo con ese método Es que luego No va a faltar dinero Y por eso es que no me gusta Para que no termine Faltándome dinero Y ahora Como no lo he guardado Existe el riesgo De que el juego Por alguna razón No me quiera guardar Los corazones Es por eso que es un poquito Complicado Ya que no me quiero arriesgar A eso Lo que normalmente Suelo hacer Es mejor darle Todos los corazones Para que ella Vaya guardando el dinero Por cada corazón Y así vamos como Ganando dinero Y no tenemos el riesgo De que al final No quedemos sin efectivo Es un método Un poquito tedioso Pero es el más seguro Y al mismo tiempo Vamos consiguiendo dinero Entonces una vez Tenga ella los corazones Ya tiene ocho Vamos a guardar aquí Y ya tenemos Esos ocho contenedores Guardado Entonces ahora Simplemente vamos a recuperarlo Y hacer el glitch Vamos a multiplicarlo Si serían ocho Ahora serían dieciséis Antes teníamos ocho Ahora tengo catorce Y ahora cuando vuelve Y lo duplique Serán en total Serían unos veintiocho Luego cuando tengamos veintiocho Serían cincuenta y seis Más o menos Esa sería la idea De duplicar la cantidad Que ya tenemos Simplemente vamos a necesitar Unos cuarenta y tres Contenedores Si cuarenta y tres Contenedores más o menos Ahora fíjense En total cincuenta y seis Contenedores Ahí esa Guardamos Con esa cantidad Es suficiente Guardamos Y listo Y ahora si se dan cuenta Todavía seguimos teniendo el glitch Pero en caso de que carguemos el juego El glitch Se desactiva Y ya podemos Si quieren Bueno de hecho se podía recuperar Teniendo el glitch O no Lo importante es guardar Una vez que la estatua Lo tenga Y al momento que no lo devuelve Ya no hay ningún problema Si hablamos con la estatua Ella tiene nuestros cincuenta y seis Contenedores Vamos que aquí tenemos Contenedores De sobra Y claro Nintendo tampoco ha hecho mucho Por quererlo Arreglar Ya que la primera vez Que descubrimos ese Ese glitch Que lo subí al canal Se supone Yo dije Que Nintendo Lo iba a parchear Porque era demasiado brutal Fíjense Porque le quita la jugabilidad Del juego Y le quita el interés De buscar todos los santuarios Oye Pero si quieres buscar los santuarios Antes de cualquier cosa Y créanme Que lo vamos a necesitar Ese glitch Ya verán por qué Voy a mostrarle algo Más y hacia adelante Bastante interesante Que sé que le va a interesar Así que nada chicos Espero que esto les sirva para algo Seguro que sí Así que nada chicos Hasta la próxima